Tenemos ya, aquí en la ciudad de Esmeralda, en el cantón Esmeralda, porque ya el problema comenzó en la parroquia Bartolomé Ruiz y ya tenemos seis parroquias donde tenemos los presos, ¿sí? Entonces, es el mismo vector que transmite el dengue, transmite el chikungunya. Ese vector se llama Aedes aegyipu. Nosotros lo tenemos, ese vector, los 365 días del año. Si no que lo teníamos sano, ¿sí? Bastó llegar una persona enferma para que el mosquito picara a esa persona, el mosquito se enfermara y propagara la enfermedad a las demás personas sanas. Entonces, es el mismo, por eso estamos hablando de dengue y el chikungunya, porque es el mismo mosquito que transmite las dos enfermedades. Entonces, vamos a ver qué dice el chikungunya. Esta enfermedad apareció más o menos en el año 1952, 53 más o menos, en África. Deriva del idioma étnico maconde, que vive en el suroeste de Tanzania y al norte de Mozambique. Esto, la palabra chikungunya, dice a breve rasgo, aquel hombre que se encobre.